Antes de empezar con este video, quiero que sepas algo muy importante, y es que al subir tantos videos a la plataforma, YouTube no te notifica, a pesar de que tengas la campanita activada, por lo que a la hora de suscribirte con la campanita activada, también puedes pasarte por el canal a diario para estar atento de los nuevos videos que subiré, de esa manera, si le dan mucho apoyo al canal, YouTube recomendará más mis videos. Y hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal, y esta vez estamos en un nuevo video donde en el video del día de hoy les enseñaré a cómo conseguir la caja de Feiyoshida. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hablar con Feiyoshida, le damos a la tecla E, y nos pide que hagamos unas tres cosas. Una, entrar a cualquier camión, dos, hablar con Feiyoshida en el mapa, cuando nos bajemos del camión, y luego tenemos que pintar cinco grafitis en la casa principal. Así que chicos, esto se va a volver al estilo GTA San Andreas, así como los Grove Street Families, así que nos vemos en un corte, y los dejaré con una música bien facherita. ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver, yo ya lo tengo en mi inventario. Pues nada, espero que les haya gustado mucho este video, nos vemos hasta la próxima, adiós.